La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pasa por uno de sus momentos más críticos ante la opinión pública. Así lo refleja la más reciente encuesta de Inveimer, que evidencia un desplome de 11 puntos porcentuales en la aprobación a la gestión de la mandataria, mientras el 61% de los encuestados apoyaba la labor de Claudia López en mayo, dicho indicador cayó al 50% en junio. Por su parte, la desaprobación a su gestión se disparó del 36 al 47% en el mismo periodo de tiempo. Por si fuera poco, el pesimismo está muy presente en Bogotá y el 82% considera que las cosas están empeorando. Solo un 15% cree que están mejorando. La encuesta de Inveimer fue realizada entre el 18 y el 28 de junio, es decir, no recoge las últimas confrontaciones públicas de la alcaldesa con el senador Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe y algunos exjefes de las FARC. Ficha técnica de la encuesta de INVAMR, empresa que realizó la encuesta, INVAMRSAS. Persona natural o jurídica que la encomendó, INVAMRSAS, para su venta por suscripción. Fuente de financiación. Recursos propios de INVAMRSAS objetivos. Medir la aprobación del presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad. Universo. Hombres y mujeres de 18 o más años. De todos los niveles socioeconómicos. Residentes en. Bogotá. 5.479.011. Medellín. 1.813.155. Cali. 1.374.126. Barranquilla. 810.019. Y Bucaramanga. 390.351. Para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018. Marco M.U.E.S.T.R.A.L. Para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales, línea fija y generación de números celulares, para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las cinco grandes ciudades, según Censo del DANE, es del 85%. Los hogares con línea telefónica son, Bogotá 1.519.354, Medellín 609.664, Cali 383.674, Barranquilla 122.498 y Bucaramanga 112.276. Total 2.747.466. Para el marco de línea celular se cuenta con un marco de números aleatorios generados por Inveimer. Tamaño y distribución de la muestra, 1.200 encuestas, 818 telefonía fija y 382 telefonía celular, distribuidas de la siguiente manera, Bogotá 400 encuestas, 240 telefonía fija y 160 telefonía celular, Medellín 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular, Cali 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular, Barranquilla 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular, y Bucaramanga 200 encuestas, 158 telefonía fija y 42 telefonía celular. Además de la distribución por niveles socioeconómicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación, sistema de muestreo, se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años. Margen de error. Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95% son, para el total de la muestra de las cinco ciudades más menos 2,83%, para el total de la muestra de Bogotá más menos 4,90%, para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga más menos 6,93%, técnica de recolección de datos, encuestas telefónicas asistidas por computador, Cati, fecha de recolección de los datos, del 18 al 28 de junio de 2021, número de encuestadores, 63, método de validación, se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas, temas a los que se refiere, opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad, tasa de respuesta, la tasa de respuesta para teléfonos fijos fue del 17,09% y para celulares del 5,82%. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles, personajes o instituciones por las cuales se indagó, referirse al cuestionario. Preguntas concretas que se f-o-r-m-u-l-a-r-o-n, referirse al cuestionario. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.